de basquetbol. Ese es el logro que tenemos hasta el día de hoy y si me permites también comentar cuáles son los avances en cuanto al tema de alumbrado. En el tema de alumbrado hemos logrado también en estos 45, 48 días de entrada del gobierno reparar 2,370 puntos de luz. Hemos atendido más de 1,223 reportes. Hemos intervenido ya en 258 colonias del municipio. Se han puesto también 84 nuevos postes iluminarias y también hemos hecho 24 reposiciones también.